los negocios digitales son realmente pura estrategia hay que plantearlos teniendo en cuenta todas las fases por las que pasa nuestro cliente y así como todas las implicaciones que pueden tener muchas veces no pensamos suficientemente o no profundizamos con todo el nivel de detalle que necesitamos en cómo va a ser la estrategia en la que vamos a transformar usuarios o potenciales clientes que pasan por delante de nuestro negocio en clientes que realmente sean rentables para nosotros en el caso de la vida es bella veíamos como como ese camarero era capaz de aprovechar una situación para reaprovechar alimentos que ya tenía listos ante una cocina cerrada en el caso de llegar un nuevo cliente no es hay un pensamiento una capacidad de adaptarse a una necesidad y ser capaz de aprovechar al máximo esa situación en general necesitamos aplicar eso de forma estratégica a todas las fases de nuestra empresa pero realmente no siempre es tan fácil como puede pasar de hecho yo el gran problema que me encuentro muchísimos negocios digitales cuando hablo pues con gente cercana gente que me pregunta o a veces me piden asesoramiento pues la mayoría de los problemas vienen derivados más o menos de lo mismo que es un foco absoluto en captación es decir más o menos el playbook no la forma de captar clientes en el canal digital de llevarlos a nuestra página web o nuestra aplicación es algo que más o menos se conoce y se tiene claro y bueno pues no es quizás tan complicado como otras partes o hay más profesionales capacitados para hacerlo pero todo lo demás todo lo que pasa a partir desde el momento que el usuario llega a nuestra web sea el tipo de negocio que sea pues todo lo que pasa a partir de ahí es algo que muchas veces olvidamos o no sabemos optimizar al máximo de hecho solemos abandonar a los clientes en la fase de activación por ejemplo los sas o la venta de servicios pasa mucho que un cliente contrata o se da de alta una plataforma y a partir de ahí no sabe cómo sacarle partido y se queda perdido y por lo tanto no vuelve y no vuelve a pagar y no vuelve a rentabilizar ese servicio y luego hay una cierta sensación de que con simplemente proveer el servicio la fidelización de los clientes se consigue sola y esto cada vez es menos cierto nunca nunca ha sido cierto y cada vez va a ser menos porque vivimos en un panorama competitivo muy fuerte donde tenemos siempre la competencia un golpe de clic y siempre hay algo que llama la atención de nuestros clientes por lo tanto tenemos que trabajar mucho a esos clientes que ya tenemos para rentabilizarlos lo máximo posible que estén más tiempo con nosotros y con por lo tanto nos den más dinero pero esto realmente pasa a la inversa no de hecho algo en lo que es captación y fidelización se cumple la ley de pareto el 80% de la inversión se va a la captación y con mucha suerte el 20% se va a fidelización no realidad es que en la mayoría de los negocios estamos hablando de un 10% de la inversión en captación pero sin embargo los ingresos de la compañía vienen un 80% por esa fidelización esa recurrencia de clientes y un 20% por esos nuevos clientes por lo tanto aquí hay un desbalanceo importante que tenemos que cambiar no tenemos que cambiar un poco el chip para mejorar esto además pasa que el bueno que el que los procedimientos para conseguir nuevos clientes que la forma de conseguir nuevos clientes cada vez es más compleja es más compleja por el panorama competitivo y también porque cada vez tenemos más canales de contacto con nuestros clientes y los tenemos que articular todos de una forma coherente para llevar a ser los clientes desde desde un primer conocimiento de nuestra marca hasta que realmente se transforman en clientes recurrentes pero la realidad es que el procedimiento que tenemos que seguir o los métodos que tenemos que seguir para que un cliente que ya tenemos lo mantengamos es mucho más fácil muchas veces es proveer un buen servicio proveerle valor añadido y hacérselo ver y ya os digo muchas veces dedicamos todo ese fuerza a captar pero digamos muy poquito a retener a nuestros clientes de hecho también para entender el contexto hay varios estudios que nos demuestran que en los últimos seis años el coste de captación de clientes y lo que nos cuesta atraer un nuevo cliente a nuestro sistema sobre todo en el mundo de la suscripción que es más o menos lo que se mueve en el ecosistema digital mayoritariamente estamos hablando pues de sobre todo de sas tanto tipo netflix y sas de contenidos como sas de cualquier tipo de software vale pues los costes de captación han se han incrementado como un 70% aproximadamente en los últimos seis años tanto en el entorno b2c tanto lo que es venta a cliente final como en el entorno b2b y esto va a seguir pasando por lo dicho por una mayor competencia cada vez hay más players en el mercado para todos los verticales además muchas veces competimos con soluciones similares a la nuestra o que ni siquiera competimos en lo que hacemos pero si competimos en el target objetivo y cuanto más players haya compitiendo en el mercado pues estos costes van a subir evidentemente cada vez va a ir a más los costes de captación ya nunca más van a bajar siempre el dicho este de que el coste de captación más bajo que vas a tener siempre va a ser el de hoy porque mañana va a ser más caro y pasado va a ser más caro es totalmente cierto entonces bueno es algo a tener en cuenta en general está estudiado que cuesta un 500% más captar un nuevo cliente que mantener uno actual es decir nos cuesta cinco veces más captar clientes que retener los que ya tenemos y sin embargo los clientes recurrentes gastan un 33% más que los nuevos clientes y a partir del mes 30 de su relación con la marca un cliente recurrente gasta aproximadamente un 67% más estos clientes recurrentes según pasa el tiempo son cada vez más valiosos y son más valiosos por por múltiples motivos uno de ellos es que la conversión del usuario recurrente es mayor que la conversión del nuevo usuario por ejemplo en el estudio de flan 101 de conversión de negocios digitales que se publica todos los años pues los datos del estudio del año pasado de 2019 nos dejaba claro que la conversión media de nuevos usuarios es del 1,01% pero la conversión media de usuarios recurrentes es del 2,14% es decir la conversión de usuarios recurrentes como poco el doble de la de nuevos usuarios pero además cuando analizas el estado de los clientes de los negocios digitales y esto es una información que yo he conseguido después de analizar cientos de negocios en un estudio que pongo en las notas del episodio te das cuenta que aproximadamente el 83% de los clientes que tú has tenido en tu negocio están ahora mismo en una fase que llamamos de invernando en riesgo o incluso no puedes perderlos y me explico invernando son aquellos clientes que hace mucho tiempo que no me compran y me compraron poco en riesgo son aquellos clientes que hace mucho tiempo más de seis meses que no me compran y en su día me habían comprado entre tres o cuatro veces y los que yo llamo no puedes perderlos son los clientes que hace más de seis meses que no me compran pero en su día eran clientes fieles me habían comprado cuatro o más veces es decir que el 83% de los clientes pasados son clientes que hacen más de seis meses que no me compran y esto en entornos de e-commerce donde la recurrencia es mayor y lo curioso es que no hacemos nada con ellos es decir sabemos que los tenemos ahí sabemos que voy vamos generando una bolsa de clientes que hace mucho tiempo que no me compran pero simplemente dejamos que eso pase por otro lado en este mismo estudio yo veía como el life time value de los clientes el valor de vida de los clientes el dinero que me deja un cliente a mí a lo largo de su vida es siete veces mayor en los clientes más recurrentes que la media vale los clientes que llamamos campeones que son aquellos que me han comprado cuatro o más veces y hace menos de un mes que me han realizado la última compra pues esos clientes tienen un valor de vida siete veces mayor a la media del resto de los clientes y por lo general tampoco los tratamos de forma adecuada para empezar a gestionar mejor estos clientes y sobre todo optimizar el proceso de venta para que nuestro negocio sea cada vez más rentable lo que podemos es tener en cuenta los ocho pasos las ocho etapas imprescindibles por las que va a pasar cualquier cliente desde que no nos conoce hasta que es un cliente recurrente y un promotor de nuestra marca y es muy importante conocerlas para luego poder articular acciones que nos maximicen la conversión entre fase es decir si yo consigo maximizar la conversión entre cada una de las etapas que pasa el cliente lo que estoy haciendo es optimizando al máximo mi negocio tanto la parte de captación como la parte de activación como la parte de recurrencia y hoy vamos a ver estas ocho etapas y vamos a ver ejemplos de cosas que podemos hacer en cada una de ellas gran parte de este problema que os he comentado no el problema de que sólo nos focalizamos en la captación está que en casi todas las herramientas de marketing clásicas se entiende que el que el que todo el proceso todo el funnel acaba en la compra de hecho el modelo tradicional del marketing es el modelo aida que es un modelo que habla de la atención interés deseo y acción que la acción es compra y como ves vamos desde que llamamos la atención al cliente hasta que compra pero todo lo que pasa después nos da igual yo hace tiempo que creé el customer experience game canvas que es una herramienta que tenéis disponible lo pongo en las notas del podcast también es open source open access y la podéis descargar y utilizar y de lo que vamos a hablar hoy es justamente de una de las claves de esta herramienta que son las ocho etapas además de la fase de atención interés deseo y compra o acción que es la que nos marca el modelo aida metemos cuatro etapas más que son la de activación la de logro adopción y promoción que van después de la compra y que están orientadas a generar clientes fieles con los clientes recurrentes fieles que están contentos con nuestra marca y que además nos ayudan a atraer nuevos clientes y veremos que esto lo que lo que hace realmente es aumentar nuestros ingresos de una forma muy potente entonces vamos a empezar por el principio vale lo que llamaríamos las tres fases del lead son las tres fases en las que tenemos un usuario con distinto nivel de interacción con nuestra marca pero que todavía no ha comprado vale dentro de esto la primera fase donde empezamos siempre es la fase atención la fase atención al final lo que buscamos es que los clientes nos conozcan y nos visiten vale que cojamos a usuarios que no nos conocían de nada y de repente nos conozcan y nos hayan visitado en nuestra web en nuestras redes sociales o donde nosotros consideremos que vamos a centrar nuestra venta para ello vamos a utilizar tanto estrategias que llamamos inbound que son estrategias por las que conseguimos que los usuarios vengan a nosotros proactivamente sean ellos los que se quieren acercar a nosotros y aquí tenemos por ejemplo el marketing de contenidos no generar contenidos que luego la gente se encuentra en google o puede ser en nuestro blog o en blog de terceros para poder llegar de una forma agradable a audiencias que ya tienen creados otros evidentemente está el seo no el posicionar nuestra nuestros servicios nuestra página y demás para búsquedas concretas que ya está realizando la gente están las redes sociales donde podemos compartir información y nos podemos hacer unos referentes en nuestro sector para que de repente aparezcamos en el feed de otras personas podemos trabajar las newsletters el branding de nuestro equipo y de la y de la marca no para que de repente la gente encuentre gente interesante a nuestro equipo y que les ayuda a conocer nuestra marca y todo lo que tenga que ver en inbound como decíamos estrategias que traigan usuarios hacia nosotros pero que es el usuario el que se acerca a nosotros de forma proactiva pero también en estrategias de atención tenemos las estrategias outbound que son nosotros vamos a buscar esos clientes aquí tenemos la publicidad de toda la vida publicidad de medio publicidad en la tele en la radio también la publicidad en todos los canales digitales instagram facebook google shopping cualquier tipo de publicidad tenemos también algunos tipos de negocios que hacen lo que son llamadas en frío emails directos eventos y cualquier tipo de estrategia donde yo voy a coger a intentar pescar un cliente y traerlo para acá vale hay distintos tipos de playbooks en la fase de atención dependiendo la tipología de negocio nos centraremos más en unas estrategias que en otras es complicado que tratemos absolutamente todos los tipos de estrategias pero os voy a contar un poco cuáles son los playbooks no como los tipos de canales que se utilizan más en función de la tipología de negocio si tenemos un negocio sas o b2b vale o sas b2b al final lo normal que nuestro playbook empiece teniendo una parte muy importante de inbound marketing que lo llamamos es generación de contenidos tanto del blog como guías de avanzadas white papers casos de éxito vale contenidos que hagan que la gente venga a mi web les interese de alguna forma por lo que lo tengo que ofrecer aquí también estaremos hablando de webinars podríamos estar hablando incluso de un podcast como es este caso o cualquier tipo de contenido que haga que la gente me descubra vale también es muy habitual aquí focalizarse mucho en el seo vale yo ofrezco un producto servicio lo que intento es que si la gente busca algo que solucione el problema que yo soluciono en google pues aparezca en mi página y venga hacia nosotros también muy importante en este playbook para sas o b2b es el marketing automation traigo usuarios a mi web esos usuarios les pongo un reclamo algún tipo de contenido profundo una guía de uso un caso de éxito lo que sea para que ponga sus datos y luego lo que intento es generar flujos de emails yo sé dos tres cuatro cinco emails que vayan calentando ese lead pass lo lleven desde una fase en la que ya conoce nuestra marca y más o menos lo que hacemos pero le vaya explicando mejor lo que vayamos lo que vamos haciendo le va calentando la necesidad de contratarnos para acabar buscando una contratación o una demo con nuestro equipo o lo que sea también para estas empresas sas o b2b hay comparadores de soluciones tecnológicas pues como capterra por ejemplo y hay muchísimos otros donde la gente ya va proactivamente no los dueños de negocios o los responsables de compras o de responsables departamentos los conocen esos esos portales y van y van a buscar por ejemplo oye cuál es la alternativa a este software que es el que yo tengo y lo buscan y también es muy importante para muchos de estos tipos de negocios el tener una red de ventas de algún de algún tipo más clásico menos clásico cuando es un sas lo normal es aplicar un modelo que estaba descrito en el libro predictable revenue donde se intenta tener un equipo de ventas con roles especializados vale tenemos por un al principio del funnel lo que llamamos los sdrs o sales development representatives que al final es gente que lo que hace es buscar leads no se dedican a buscar cuáles son empresas potenciales compradores buscan los contactos de esas empresas y lo que se dedican es pues a escribirles por linkedin a llamarles o a ver cómo contactar con con ellos cuando han encontrado una empresa que puede tener un potencial interés vale se ha cualificado la oportunidad tanto de esas empresas que ellos han ido a buscar como de las que han llegado a tipo inbound y ellos han dedicado a cualificar si esa empresa tiene interés pues se pasa a lo que sería un a un closer no un ejecutivo de cuentas o se puede llamar de distintas maneras esta persona lo que va a hacer es cerrar básicamente la en una demo o en cualquier otro entorno va a cerrar una venta tendrás una demo tendrás una o un proceso más lento o más rápido en función de la tipología de productos es un producto caro barato pero ya os digo el sdr lo que va a hacer es cualificar el lead y el ejecutivo de cuentas o el closer lo que va a hacer es cerrar esa venta y después básicamente se pasa ese cliente cuando es un nuevo cliente se pasa al departamento de customer success o gestión de cuentas que lo que van a hacer es activar esos clientes asegurarse que ese cliente utiliza la solución para que pague porque si al final no se utiliza tu solución pues muy seguramente dejarán de pagar y lo que tienes es un potencial cliente que no está no le está sacando dinero que es lo que queremos pues esto sería un poquito el playbook de lo que es un de conseguir la atención en mundo sas o b2b vale cuando nos cambiamos de ámbito y por ejemplo nos vamos al e-commerce o incluso una venta de servicio pero servicios como que ya tienen una demanda establecida muy clásicos por ejemplo los seguros o por ejemplo busco una limpiadora o sea cosas que mucha gente busque pues me voy a un playbook un poquito distinto playbook está va a estar muy basado en seo vale lo que vamos a intentar es que cuando un usuario busque lo que yo tengo que ofrecerle aparezcamos en google si no aparecemos de forma orgánica con seo lo que voy a hacer es meterse lo que vamos a hacer es pujar en pagar la google para aparecer ahí también tengo herramientas si soy un e-commerce como google shopping o ventas servicios estos comparadores de precios y yo puedo pagar por tener mayor visibilidad y lo vamos a combinar con retargeting para reimpactar a sus usuarios que nos han encontrado por seo sem shopping o lo que sea para reimpactarlos para que acaben comprando pero en estos casos lo que tenemos en cuenta es que es gente que ya está buscando algo concreto entonces lo que voy a intentar es estar en el sitio donde están buscando que va a ser google o incluso puede ser amazon o un comparador de bb o lo que sea vale como decíamos e-commerce o servicios muy buscados otro tipo de negocios por ejemplo marcas marcas nativas digitales productos aspiracionales no en estos casos el playbook es distinto muchas veces no voy a tener demanda clara es decir la gente no al principio no va a buscar mi marca no va a buscar a veces ni el producto que yo vendo porque puede ser un producto nuevo entonces lo que sí que me voy a focalizar es en tener un contenido visual muy atractivo unos valores de marca muy potentes y transmitirlos de forma visual y lo que voy a hacer es canalizar publicidad en lo que llamamos social ads facebook instagram o cualquier otro tipo de canal por ejemplo ahora empieza a haber publicidad en tiktok que está funcionando muy bien para el público joven o los ads de youtube por ejemplo que también puede estar muy bien para conectar con parte de la audiencia entonces lo que voy a hacer es publicitarme en estos canales sociales que son muy visuales y donde yo puedo posicionar mi marca vender mis valores mi posicionamiento de marca y al final también mis productos pero es un tema más aspiracional vale cuando hemos acabado la fase de atención es decir hemos conseguido atraer un usuario que no nos conocía a nuestra web lo siguiente que entramos es en la fase de interés vale la fase de interés lo que intentamos es que ese usuario que llega a nuestra web uno se quede en nuestra web para lo cual tenemos que generar confianza vale tenemos que intentar que no sea lo típico del usuario llega a nuestra web y lo horrorice y piense me van a intentar robar vale que es importante generar suficiente confianza para que se quede y después tenemos que ayudarle a encontrar los productos o servicios que quiere y esto no siempre es fácil por ejemplo en e-commerce muchas veces tenemos miles de productos en nuestro catálogo y encontrar lo que yo busco puede ser complicado pero incluso cuando yo estoy buscando como por ejemplo un b2b estoy buscando una solución muchas veces llegas a una página de una solución pero no tienes claro si es lo que tú necesitas o cuál de todas las soluciones que me van a vender es la que se adapta a mis necesidades por lo tanto es muy importante ser capaces de ayudar a nuestros clientes a entender que nosotros podemos solucionarles su problema y exactamente si tengo una oferta de productos distintos cuál es el producto concreto que les puede interesar aquí es súper importante también transmitir nuestra propuesta de valor vale porque porque va a ser lo que enganche muchas veces a veces el usuario no va a ser capaz de entender exactamente qué es lo que hago pero si le conecto con mi propuesta de valor se van a quedar cuando digo propuesta de valor digo pues si tengo una solución por ejemplo tecnológica no le voy a hablar tanto a la tecnología sino que de que esta solución tecnológica le va a ayudar a aumentar sus ventas o a reducir sus costes o a optimizar el tiempo necesario para hacer no sé qué le voy a intentar explicar qué es lo que soluciono para conectarle vale o en el caso de de un e-commerce es distinto ahí estaríamos ya tratando de que encuentre los productos que busca o en el caso de una marca transmitirle también mi propuesta de valor para que entienda cuáles son mis valores pues vendo ropa sostenible o mi proceso de fabricación es de esta forma que te puede encajar por tus valores vale como decía importante la propuesta de valor a mí me gusta mucho el por ejemplo el caso de en e-commerce de que ellos venden zapatillas que son ideales pues para irte a la montaña y luego irte a trabajar por ejemplo porque son transpirables se pueden mojar se secan rápido tiene una serie de características entonces ellos en su página se centran mucho en transmitir esta propuesta de valor vale también por ejemplo la gente de los chicos de blue banana que venden camisetas y sudaderas pues todo lo que hacen en sus redes sociales en su web es transmitir un tema aspiracional ellos al final lo que tratan de transmitir es que son como la marca para los para los viajeros y la gente que le gusta la aventura entonces son todos fotos de su equipo con sus camisetas y sus sudaderas por todo el mundo y al final transmiten ese ese tema aspiracional junto con los valores que tienen de una fabricación sostenible bueno hecho en europa y una serie de cosas que son muy importantes fuera el entorno del e-commerce cuando nos vamos a otras cosas por ejemplo a mí me gusta mucho también el caso de rastreator rastreator cuando tú vas a su web ves claramente te explica claramente qué es lo que hacen vale y directamente leo que dicen oye mucho más que un comparador de seguros tener olfato es conseguir ofertas personalizadas de todas las compañías con precios finales en una sola búsqueda y no pagas tú pagan las compañías esto muy claro para que tú cuando llegues tengas claro que es lo que te aporta rastreator y ya te permite inmediatamente después que le dejas si quieres un seguro de coche de moto de hogar de salud internet fijo móvil o préstamos personales que son los distintos servicios que ofrecen por lo tanto llegas propuesta de valor e inmediatamente te derivan a cuál a cuál es el producto concreto que te interesa para comenzar el proceso es echarle un vistazo a la web de rastreator que merece la pena entender cómo ellos son capaces de hacer muy bien esta fase tanto transmitiendo la propuesta de valor como ayudándote a encontrar el servicio concreto que ellos ofrecen que a ti te interesa en ese momento vale luego la parte de encontrabilidad es también muy importante no siempre es fácil que el usuario encuentre nuestros productos y a veces pues bueno pues hay que darle una vuelta por ejemplo en e-commerce puedes utilizar para mejorar la encontrabilidad algún buscador como puede ser el de do finder que es súper potente y ayuda cuando el usuario escribe el nombre del producto de auto completa y te ayuda a encontrar el producto pero también tenemos otros casos como el de la gente de maid que esto es un e-commerce de sofás que se dieron cuenta que en su caso el buscador tenía que ser distinto entonces han hecho un buscador que te permite buscar en función del tamaño del sofá del color del sofá y del precio porque porque son las variables que se utiliza a la hora de buscar un sofá entonces pensemos siempre en cómo ayudamos a nuestros usuarios a buscar mejor los productos en función de sus necesidades vale esto en empresas de servicios también se puede se le puede dar una vuelta para hacerlo lo mejor posible por ejemplo en el caso de biocriptology que es una empresa a la que nosotros ayudamos tienen un producto muy potente pero que a veces a la gente le cuesta entender por lo tanto una parte de la web está dedicada a explicar los casos de uso no primero explicas la tecnología y luego dices oye para que sepas esto esta tecnología se puede utilizar para todas estas cosas pues se puede utilizar para hacer un login con pagos en e-commerce o para automatizar la gestión de lockers o para pago en conciertos sin sin tocar y sin necesidad de efectivo y este tipo de cosas y luego además de la navegación en la web lo que hay es un chat donde puedes hablar con uno de los agentes para que no tengas que pensar mucho si te puede interesar directamente te pones a hablar con un agente le explicas cuál es tu necesidad y te lo solucionan al momento de siempre pensemos en cómo facilitarle la vida a nuestros clientes vale en en este punto ya lo que tenemos es un un usuario que que ha pasado por la fase de atención vale lo hemos llevado a nuestra web lo hemos pasado por la fase de interés que significa se queda en la web entiende nuestra propuesta valor y ha encontrado un producto que le puede interesar pues entramos en la fase de deseo que es la tercera la fase de deseo lo que tenemos que conseguir es que el usuario quiera comprar un producto o servicio se plantea se le meta en la cabeza esto en un e-commerce tiene una acción muy concreta que es que añada al producto al carrito ahí es el usuario cuando nos está marcando que le interesa algo concreto y en otros productos digitales o servicios digitales pues puede ser la captación de un email en una ficha de nuestro servicio que diga hoy estoy interesado o incluso una petición de demo o de llamada vale aquí modelaremos este fase este deseo la acción concreta del deseo en función de la tipología de negocio pero lo importante es de esta fase que tenemos que conseguir llevar al usuario a que quiera comprarnos algo esto a veces para conseguirlo podemos recurrir a distintas metodologías tipos o funcionalidades por ejemplo en un e-commerce de colchones una cosa que puede funcionar muy bien es para transmitir a los usuarios cómo es la sensibilidad del colchón si es más duro o más blando pues puedes poner vídeos de gente de distinto peso sentándose en el colchón para ver cómo reacciona ese colchón y que tú puedas ir cambiando el peso de esas personas para adaptarse peso al tuyo y entender cómo va a reaccionar ese colchón con tu peso entonces si se hunde mucho si se queda muy duro y eso dentro de que no es lo mismo que probar el colchón sí que nos va a ayudar a tener una cierta sensación de proximidad a esa sensación porque si lo único que me muestras es el colchón la fotografía estática a mí me va a costar entender si es duro blando o cómo va a reaccionar vale cuando estamos hablando de un sas por ejemplo me gusta cómo lo hace factorial que es un sas de recursos humanos que tiene una parte de su web donde ponen casos de éxito y al final lo que te ponen es un vídeo de algún decisor que ha utilizado esta herramienta y donde te cuenta su experiencia no por ejemplo uno que tiene en su web dice gracias a factorial tengo más tiempo para dedicarme a mi equipo pues bueno lo que están tratando es de llegar a la cabeza de sus decisores de la persona de recursos humanos y convencerle de que de que es algo que ellos le puede interesar no si yo llevo un departamento de recursos humanos me va a interesar tener más tiempo para dedicarle al equipo para que mi equipo esté contento y no para hacer tareas de gestión que no tienen mucho valor vale eso es importante con estas tres fases vale atención interés y deseo llevamos lo que es toda la parte del lead y ya entramos en lo que sería la fase del cliente que ya es cuando el usuario me compra y la primera fase de esta primera etapa de esta fase es la fase de compra la etapa de compra es conseguir que el usuario me compre en la fase en la etapa anterior tenemos un usuario que deseaba un producto ya lo que tenemos que conseguir es que nos compre aquí bueno es curioso no yo siempre digo que esta fase lo que hay que hacer es no cagarla pero que curiosamente es muy fácil cagarla vale entonces tengo que tener claro que mi objetivo es facilitarle la vida para que el usuario al menos me compre por primera vez tenga una experiencia completa conmigo y así sea más fácil luego que que me compre más cosas que podemos hacer en la fase de compra para facilitarlo por ejemplo en un e-commerce pues dar opciones de pago oye pues puedes pagar con tarjeta con paypal pero también a lo mejor puedes pagar con aplázame para pagar con pagos aplazados y que en lugar de pagar 500 euros hoy pagues 50 en 50 durante 10 meses vale facilitarle la vida en una empresa de servicios cómo podemos facilitar la fase de compra pues bueno pues evidentemente propuestas personalizadas seguimiento de esas propuestas enviarle después un caso de éxito para para meterte no si esa persona tarda en tomar la decisión para meterte en su cabeza pues siempre pensar que podemos hacer siempre algo más para convencerles de que es la decisión correcta porque siempre entran dudas una vez el usuario me ha comprado ya pasamos a la fase de de activación vale que esta es una fase que usualmente la gente ya no sigue no que no ponemos mucho cariño en los negocios muchas veces porque entendemos que ya hemos hecho lo que tenemos que hacer que era vender el producto y ya lo demás el servicio lo sabemos hacer pero bueno esto es muy discutible y genera muchísimos problemas de hecho esta fase es muy importante porque es la primera interacción que pasa después de la compra y por lo general seguramente todos hayamos experimentado alguna vez que una empresa nos haya dedicado mucho cariño hasta que nos ha vendido y teníamos un comercial ahí haciéndote la pelota pero una vez que has contratado de repente te has sentido como que estabas solo no que que tardaban mucho más en contestarte y parece que les interesas menos pues es lo que hay que evitar en esta fase debemos ayudar a que su usuario empiece a utilizar nuestro producto o servicio y aquí en función de la tipología de negocio es muy distinto por ejemplo si es un e-commerce pues le mandé un tracking de pedido para que sepa que su pedido está procesando en qué estado está y que tenga toda la información necesaria para que no se preocupe si es un sas un software as a service pues dependiendo si es un software as a service un poquito enterprise no un poquito alto de precio y complicado de utilizar derivaré su usuario al departamento de customer success le pondré una persona un customer success manager o una con managers servicios la nomenclatura da igual pero al final es una persona que se va a asegurar que su usuario ese cliente integra tu plataforma o la empieza a utilizar y le saca valor porque es muy habitual que tú contrates algo y luego te encuentres a lo mejor un producto que no sabes utilizar no tienes tiempo y al final dejas de pagarlo porque no lo estás sacando partido porque no ha sido capaz de utilizarlo en esta fase es muy importante reducir lo que se llama el bias remorse el remordimiento de conciencia del comprador esto es algo que pasa por ejemplo cuando justo vas a una tienda y te gastan mil euros en una televisión por ejemplo y sales de la tienda muchas veces empiezas a pensar y a lo mejor no era la tele que me tenía que comprar a lo mejor podía haberme comprado algo mejor con ese precio eso es un algo muy habitual en el pensamiento que hace que se generen muchas devoluciones pues bueno un gran genio de del mundo de la tecnología como eran su día steve jobs se dio cuenta de este problema de que había que activar a los usuarios y cuando lanzó el ipod al mercado hace ya muchos años lo que hizo fue que ese ipod viniera cargado de fábrica vale el ipod fue el primer dispositivo de gran consumo electrónico que venía cargado de fábrica esto era porque lo que quería steve jobs es que cuando salieras de la tienda te pusieras los cascos los auriculares al ipod que también venían te los pusieras en los oídos le dieras al play te pusieras a escuchar música lo que hacía que ya no te arrepintieras de ese dinero que te habías gastado y esto es muy distinto a lo que tradicionalmente se había hecho en este mercado este mercado tú compras un cacharro te ibas a tu casa lo dejabas cargando toda la noche y al día siguiente con suerte lo podías utilizar por lo tanto cambia muchísimo el enfoque vale entonces siempre pensemos como steve jobs en cómo podemos activar de hecho esto apple lo hace mucho si te compras un ipad por ejemplo o un dispositivo tipo iphone o demás es muy probable que te envíen un email diciendo que descubras ese producto una sesión personalizada online vale donde si tú quieres puedes reservar un huequecito de media hora y te ponen una persona del equipo que te ayuda pues bueno a resolver tus dudas a que pases tu información a que crees tus cuentas a todo lo que tú necesites para sacarle partido porque porque son productos relativamente caros y lo que quieren es que tengas una experiencia muy agradable mejor dedicar esa media hora que cada cliente le saque partido a los productos que que se arrepientan y devuelvan un producto caro esto en servicios sas o en servicios b2b también es muy habitual de hecho una de las cosas que hacen los buenos sas es que una vez que tú te has dado de alta te vayan como siguiendo y entonces te manden emails o te manden notificaciones dentro del sas donde te van redirigiendo pues oye que sepas que aquí tienes nuestro curso de formación que sepas que aquí tienes unos píldoras en vídeo que te ayudan a descubrir las funcionalidades muchas veces y nosotros esto lo hacemos mucho en product hackers diseñamos lo que llamamos onboardings un boarding que es una secuencia de pasos que llevan un usuario que acaba de contratar que le lleva por los pasos clave que tiene que pasar para sacarle el máximo partido a la plataforma y generarle lo llamamos el efecto wow no que de repente entienda todo el valor que le pueda aportar la herramienta si tú haces eso bien lo que vas a conseguir es tener una tasa de retención muy alta que es uno de los problemas que tienen muchos sas y muchos negocios de servicios de este tipo también pasan servicios que prestamos con horas hombre no cuando da la gente que de repente tú has contratado un servicio y a mejor tardas uno o dos meses en empezar a ver el valor que te aportan porque no hay una preocupación de que tú rápidamente percibas que esa empresa está dándote un servicio de calidad muchas veces se focalizan más en lo que ellos están haciendo pero no transmitirte ese valor pues aquí lo tenemos que hacer para activar mejor al cliente cuando hemos activado al cliente vale entramos en la siguiente fase que es la fase del logro o achieve en inglés en este caso el cliente ya está usando nuestro producto o servicio pero no sabemos y le está sacando todo el partido que le puede que le puede sacar no y es muy importante pensad que cuando alguien compra un producto un servicio lo está comprando por lo general porque quiere conseguir un objetivo es decir pagas un gimnasio porque quieres estar en forma quieres adelgazar o pagas un sas de facturación porque quieres ahorrarte tiempo a la generación de facturas o pagas un servicio de marketing digital porque quieres conseguir más clientes entonces es muy importante entender cuál es el objetivo que persigue nuestro cliente para ayudarla a conseguirlo porque si no lo consigo va a dejar de pagarme esto es evidentemente obvio es tan obvio que en su día por ejemplo la gente de adidas se dio cuenta dijo oye cómo puedo ayudar a mis clientes a que cumplan mejor sus objetivos sus clientes a gente que hace deporte pues bueno por lo que se dieron cuenta es que había aplicaciones como rantastic que ayudaban a los gente que hacía deporte a conseguir sus objetivos porque les animaban a seguir corriendo a seguir haciendo deporte y lo que hicieron fue comprar rantastic y entonces el mix entre rantastic y adidas es muy potente porque tú sales a correr te acompaña rantastic y te ayuda a superarte porque te va siempre animando a que vayas a más y evidentemente como tú tienes el brand de adidas dentro de rantastic sabes que es adidas cuando luego necesitas comprarte unas zapatillas se las vas a comprar adidas vale pues este enfoque es una buena forma de ayudar a tus clientes a que logren sus objetivos como no siempre tenemos el dinero necesario para para comprar un rantastic evidentemente tenemos otros enfoques vale por ejemplo a mí me gusta en e-commerce una cosa que hace una librería se llama cyber dark que básicamente lo que hace es te envía emails recordándote que han salido libros nuevos que tienen que ver con libros que habías comprado y me explico yo me compré por ejemplo un libro el primero de una trilogía una trilogía se llama 20 y cuando salió el segundo y cuando salió el tercero me mandaron un email diciendo oye que sepas que ha salido la segunda o la tercera parte de 20 como te compraste el primero pensábamos que te puede interesar pues fíjate que esto pasa de ser un email que podríamos pensar de spam o promocional a un email que tiene que ver con mis objetivos porque a mí me cuando me leo un libro que me gusta me quiero leer la parte 2 y la parte 3 por lo tanto me aportan un valor de que me avisan de que ha salido un libro que me puede interesar y además se consiguen una venta porque se lo voy a comprar a ellos porque me lo están haciendo fácil vale la gente de beatport también hace algo parecido te permite seguir artistas en su plataforma y discográficas vale es un beatport es una plataforma donde puedes comprar música para dj entonces dice oye sigue a la gente que te gusta y yo en lugar de mandarte promociones de todo mi catálogo te voy a mandar solo las novedades que a ti te pueden interesar porque sigues esos artistas entonces simplifica mucho la toma de decisión de las canciones que me pueden interesar vale si eres una empresa de servicios o b2b también en esta fase lo que tienes que hacer es asegurarte uno que estás aportando el valor que esperan tus clientes pero luego también si eres capaz de cuantificarlo porque muchas veces no vale con aportar valor tienes que cuantificarlo medirlo de alguna forma y transmitírselo adecuadamente al cliente porque si no muchas veces el cliente está ciego vale entonces por ejemplo a mí me gusta lo que hace la gente de indexa capital indexa capital es un servicio de inversión indexada lo que haces es tú dejas que inviertan por ti por decirlo así y ellos se encargan de gestionar tu cartera de inversión y ellos todos los meses te mandan un resumen pues con el valor de tu cartera cuánto se ha aportado cuál es tu rentabilidad acumulada qué porcentaje de rentabilidad supone y este tipo de cosas pues bueno tú mes a mes vas viendo cuánto te está ayudando indexa no sólo a ahorrar sino a ganar más dinero por la rentabilidad que te ofrece y esto no lo hace todo el mundo por ejemplo mi banco de toda la vida no me dice nunca me estaba diciendo un agregado mensual de cuánto me estaba ayudando a ganar dinero vale pues es muy importante otro caso que me gusta mucho es el caso de cloudflare cloudflare es un servicio que te permite gestionar las dns de tu dominio pero además hace como una capa de seguridad vale se pone como por delante de tu web y te ayuda a cachear la información para que necesites menos servidores para dar el mismo servicio y también te como que para muchas posibles amenazas y entonces también a final de mes te mandan un email y donde te resumen te dicen oye que sepas que este mail este mes hemos parado 1550 amenazas en tu sitio y además te hemos ahorrado un 23% de ancho de banda te lo ponen muy bonito y así lo que están haciendo es recordándote continuamente el valor que te aportan de esta forma tú la toma decisión de seguir renovando es muy fácil porque un servicio de este tipo que es como muy opaco en el sentido que tú lo contratas y no es visible porque lo que está haciendo es bueno parando cosas que no se ven no amenazas y este tipo de cosas pues lo que hacen es tangibilizarlo y te transmiten el valor que te están aportando si no seguramente a los x meses me olvidaría de por qué lo contratado veo que me están cobrando 9 o 10 euros al mes y lo paro de contratar lo dejo de pagar pues ellos aseguran con estos resúmenes que no voy a dejar de pagarles vale fijaros que ahora hemos pasado por la fase de compra la fase de activación vale el usuario me ha comprado algo le ha ayudado a utilizar ese producto servicio y le ha ayudado a conseguir sus objetivos con esta fase de logro vale cuando hemos llegado aquí ya entramos en lo que podríamos llamar la fase del fan nos quedan dos etapas que para convertir ese usuario que ya está acostumbrado a usar mi producto servicio en un fan y vamos a profundizar en las dos la primera de estas dos que sería la séptima fase total sería la fase de adopción en esta fase un cliente nos compra que queremos intentar que ese cliente nos compre de forma recurrente es decir cada vez que tengo una necesidad de nuestro vertical acuda a nosotros vale por ejemplo para mí en mi cabeza si tengo que comprar bicicletas me a la cabeza santa fixi o tubalum que son que son amigos no pero han conseguido que me acuerde de ellos para unas para piñón fijo y otras para bicicleta de montaña pues es lo que hay que hacer y amazon por ejemplo son las cosas que ha conseguido hacer ya que cada vez que cualquiera de nosotros tenemos que comprar cualquier cosa muy seguramente pensemos en amazon como una primera opción para empezar el proceso de compra en definitiva aquí lo que tenemos que hacer es generar hábito general el hábito a la gente que venga a comprarnos a nosotros vale cómo lo podemos hacer pues hay mil tácticas a mí me gusta mucho lo que hace bitport que bitport por ejemplo utiliza tácticas de descuentos incrementales esta táctica de descuentos incrementales lo que hace es que en una semana te envían un email y te dicen oye compra esta semana y te doy el 10% de descuento pero no sólo eso sino que si compras esta semana usando este 10% de descuento desbloqueas un siguiente cupón del 20% para la siguiente semana entonces tú compras utilizas el 10% y a la semana siguiente te envían otro email y te dicen has desbloqueado ese 20% ahora tienes otra semana para comprar utilizando el cupón del 20% de descuento y si lo haces desbloqueas el de 50% de descuento que te enviará la siguiente semana entonces lo que articulan con esto es que la gente se acostumbre a todas las semanas a entrar a bitport a comprar algo para conseguir ese 50% de descuento final pero como cuanto más entras más productos añades al garrito al final tienen medido que incluso con los descuentos venden muchísimo más vale en su caso pueden ser además muy agresivos en los precios porque venden productos digitales que son fácilmente clonables no necesitas enviarlos pero esta misma táctica se puede utilizar con otros márgenes para cualquier tipo de negocio vale otro caso que me gusta mucho a este respecto no para conseguir costumbre es lo que lo que hace la gente de dental tics dental tics es un e-commerce b2b español que vende productos para para odontólogos para clínicas odontológicas pues hace tiempo lanzaron el dental tics pro que es una herramienta que no tiene nada que ver con su e-commerce pero que lo que permite es que esas clínicas a las que le venden productos pues con su herramienta gestionan todo el inventario de productos que tienen o que les pueden faltar vale la idea es muy buena porque lo que hacen es meterse en la cocina es decir con este dental tics pro los sus clientes empiezan a tracar todos los productos que compran y cuando se quedan sin stock y entonces lo que hace el sistema es avisarles oye que te queda poco para quedarte sin stock de estos productos y evidentemente que a qué proveedor recomienda que compres al propio dental tics entonces es como un caballo de troya que ellos meten en sus clientes para conseguir vender más y a mí me parece muy potente la gente de audible audible es el servicio de audiolibros de amazon también de vez en cuando lanza campañas muy orientadas a generar este hábito entonces hacen campañas del tipo oye escucha audible durante cinco días seguidos escucha algo en audible durante cinco días seguidos y te voy a dar un código de cinco dólares escucha durante 10 días seguidos y te doy un código de 10 dólares y escucha durante 15 días seguidos y te doy un código de 15 dólares ellos saben que lo que tienen que conseguir generar hábito una vez que un usuario ha utilizado su aplicación 20 30 40 días los que sean llega un punto el que se ha acostumbrado y ya coge la inercia de abrirla automáticamente pues lo que hacen incentivar ese uso y en esta parte de generar hábitos tenemos lo que llamamos los feedback loops los feedback loops al final son lo que llamamos bucles de retroalimentación que lo que están dirigidos es para generar este hábito en la gente y os voy a contar un caso que a mí me ha impactado que es el caso de google maps que lo que hace a veces es que tú cuando de repente estás en un en algún sitio bueno a mí me pasó en un restaurante estaba en una burguesería y google maps me sacó una notificación y me dijo oye jose carlos que sepas que nadie ha subido una foto de la carta de este de esta burguesería y hay gente que bueno que podría estar interesada en conocer esa carta antes de ir como yo en ese momento no subía fotos a google maps pero sí que utilizaba google maps a veces para para ver si podía ir a algún sitio a comer me pareció interesante dije bueno como yo a veces lo uso no me cuesta nada le hice una foto y la subí pues a los pocos días me envían un email y me dicen oye a la gente le gusta la foto que tú has subido ha tenido 126 visualizaciones porque no cuando vuelvas a otro sitio subes más fotos pues bueno no sé esto ya se me metió en la cabeza y la siguiente vez que fui a un sitio a un restaurante también subí alguna otra foto pues con el tiempo me han ido enviando emails me iban diciendo oye este mes has conseguido mil visualizaciones me iban haciendo sentir como lo que yo lo que yo hacía tenía un impacto hasta que un día me dijeron oye tus fotos han conseguido 10.000 visualizaciones y luego 100.000 visualizaciones entonces yo ya he generado un hábito no como he visto que lo que yo hago tiene un impacto en los demás y les puede ayudar me resulta más fácil acordarme de hacer fotos o de las cartas o de los productos que se venden o de sitios chulos subirlas a google maps y ellos obtienen un beneficio que es el tener más contenido en su plataforma y fijaos que ni siquiera me dan un descuento simplemente me están ayudando a tangibilizar el impacto que tienen lo que yo estoy haciendo vale entonces si con estas herramientas ya hemos conseguido que un usuario adopte nuestro producto servicio en la última fase la octava que es el santo grial del negocio la fase de promoción que es conseguir que nuestros usuarios nos recomienden a sus amigos a sus amigos o conocidos o lo que sea para traernos más negocio al final es un usuario que está contento con nosotros y queremos convertirlo en un prescriptor de nuestra marca para que nos genere más negocio para esto lo que podemos utilizar es el a me gusta utilizar la técnica del nps más un sistema de referal marketing nps es lo que llamamos una meta del net promoter score que básicamente es que lo que mide es el nivel de satisfacción de tus clientes es una pregunta el que le haces a tus usuarios que le vienes a decir con qué probabilidad recomendarías mi producto o marca a tus amigos vale si te responde 8 o 9 estás no perdona si te responde 9 o 10 estás llamando esos usuarios son promotores son gente que tiene una alta probabilidad recomendarte a sus amigos si te ponen un 7 o un 8 los llamamos pasivos que son usuarios que bueno que ni están contentos ni descontentos y por debajo de 7 lo que le llamamos son detractores que son usuarios que no han tenido una buena relación con tu marca la respuesta a esta pregunta ya nos permite separar a los clientes no se inventar los que están contentos en los que no están contentos y los que están en un espacio intermedio ya con eso puedo hacer cosas además les puedo pedir que pongan un campito no digan por qué por qué me has dado esta nota por qué me has dado un nuevo 10 o por qué me has puesto una mala nota dejas un texto libre para que ellos se puedan explayar y explicarte las cosas recoges todas esas respuestas las puedes etiquetar y dices oye pues esta respuesta tiene que ver con atención al cliente esta tiene que ver con producto está con el departamento customer success y acabas teniendo una recopilación de respuestas con etiquetas y si son positivas o negativas si son promotores o detractores aquí sacas mucha muchísima información porque por un lado puedes ver cuáles son tus áreas que están en las que lo estás haciendo mejor las áreas que estén mejor puntuadas son aquellas en las que tú lo estás haciendo mejor y evidentemente también las que los estás haciendo peor y puedes tomar decisiones vale imagínate que lo que peor estás haciendo la logística puedo leerme todos los comentarios y entender que lo que me están diciendo es que mi proveedor logístico es malo o que entregan los productos mal y puedo tomar una decisión pero además lo que tengo son usuarios con su email y si estaban contentos o descontentos con cada una de estas áreas por lo tanto imaginaros que tengo usuarios que están descontentos por por cómo se entregan los productos pues si hago un cambio de proveedor logístico puedo enviar un email a todos sus usuarios y decirles oye hemos escuchado lo que nos has dicho y tú nos dijiste que no estabas contento con cómo entregamos los productos pues hemos cambiado el proveedor y lo hemos hecho por ti fijaos la potencia de este mensaje este mensaje es súper potente y en el fondo es masivo vale porque se está enviando a todos aquellos que han hablado mal de esa parte pues bueno en esta todo esto nos permite segmentar cambiar cosas de nuestra empresa que no funcionaban bien o que podían mejorarse y utilizar el feedback negativo transformarlo en una oportunidad de reenganchar a sus usuarios luego a los promotores a los que me han dicho 9 o 10 a los que están contentos los puedo pasar a mi programa de member en member o referral marketing que al final es un programa donde le vengo a decir oye recomiéndame a tus amigos y si tu amigo compra te doy un descuento a ti y un descuento a tu amigo que puede ser un porcentaje pues una cantidad o puede ser un regalo al final estoy incentivando a aquellos usuarios que me han dicho que me podrían recomendar lo estoy diciendo dando un empujón para que me recomienden vale entonces esto es súper potente y con todo esto hemos acabado las fases vale las ocho fases que me llevan un usuario desde que no me conoce hasta que es un promotor de mi marca luego nos quedaría y lo dejaremos para para otro podcast para otro día lo que llamamos los power apps los power apps son cositas que puedo hacer en cada una de las fases pues para amplificar mi señal no para llegar a más usuarios para multiplicar el valor que es pues vender por más dinero o con más margen o vender más cantidad de producto y veremos que distintos tipos de tácticas para acelerar el proceso o para lo que llamamos re-engage que es reconectar con los usuarios que se nos han quedado en cada una de las fases lo dejo para otro podcast porque porque bueno da para mucho también pero que sepáis que también se pueden añadir a todas estas fases y esto es un poco todo lo que os quería contar hoy espero que os haya sido de valor no que os aporte os aporte valor todo esto para mí es muy importante que cuando diseñamos un plan de marketing tengamos en cuenta todas estas fases no cómo vamos a ir qué acciones vamos a ir haciendo para cada usuario en cada fase para ir avanzando con mayor probabilidad hasta el final pensar además que es un funnel de ocho de ocho tapas por lo tanto la conversión cada pequeño porcentaje de conversión que baje en cada etapa al final del proceso va a impactar mucho porque se van acumulando unos con otros por lo tanto el tener plasmadas las ocho tapas nos va a ayudar a hacer diseñar una estrategia que maximiza saco nuestras ventas pero tanto la parte inicial no todo el proceso hasta la venta como que luego los usuarios le saquen partido para que sean usuarios recurrentes y para que me traigan más clientes en la página web del podcast y lo pondré en las notas del episodio tenéis el customer experience que en canvas que es una herramienta que he diseñado con estas ocho fases y que está muy orientada para que vosotros pintéis y diseñéis vuestra propia estrategia para que le sacáis partido a todo esto